Este día se nos hace un donativo, un donativo de cebolla, y pues vamos, necesitamos gente para que nos ayude a cortarla, pero pues bueno, nosotros no contamos con personal, venimos todos, vamos a ver si nos ayuda. Con las personas, acabamos de empujoso de la moda, vamos a Spelancotal, a recibir este donativo, pero tenemos que cortarlo directamente de los empujos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!